¿Qué es la Bahía Norte? Que exigían los estándares internacionales y le cuento de los personajes pioneros, de la gente que inició los trabajos, los estudios en cuanto a la modernización, lo que se conoció en un principio como la ampliación del puerto de Veracruz. Está esta noche aquí, esta noche de miércoles como todas. Bienvenido, señor Francisco Ávila Cameros. En ese entonces usted era coordinador de puertos. Coordinador general de puertos y marina mercantes es el término. ¿2001? ¿Una? Un número de colaboradores encabezados por el doctor Eduardo Reis Hidalgo, quien lamentablemente ya falleció. Pero había otro problema. El puerto estaba a punto de saturarse y había algunos estudios que indicaban que hacia la parte norte del puerto había de crecer. Empezamos a trabajar en ellos. Se contrataron expertos, se hicieron estudios de oleaje, planos de oleaje, modelos de escala en unas instalaciones que hay en Querétaro para poder darle a esta magna obra el diseño adecuado. Entonces, trajeron expertos que vinieron de Europa. Estados Unidos, en una visita que yo hice, pues, bueno, con mucha generosidad, apoyaron con 400 mil dólares. Este, a fondo perdido para poder hacer un proyecto adecuado del puerto. Conclusión, se iniciaron los trámites, se empezaron a comprar terrenos, se empezó a trazar el 13 y medio, eso todavía nos tocó a nosotros. Y, como siempre, hubo mucha oposición. Por parte de algunos políticos querían que el puerto se llevara al varado, se llevara a otro lado, pero no se ampliara aquí. Es como si alguien tiene una casa en el fraccionamiento de reforma y dice, necesito una recámara más. Y entonces, en lugar de hacerla ahí junto, junto a su casa, que es donde le va a hacer falta o donde le va a sacar más provecho, y dice, mira, vamos a apoyar a la colonia X porque allá no hay casas, entonces vamos a llevar tu recámara allá. Pues, obviamente, es un disparate. Es un disparate porque todo tiene que estar unido, todo tiene que estar conectado, puerto viejo con puerto nuevo, para ser más eficiente y ser más competitivo. Decía, este lunes fue un día histórico. Fue un par de aguas, un día extraordinario. Lamentablemente, no tuvo la difusión que debía haber tenido. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que los niños que están estudiando llegaron de todas las escuelas porque, efectivamente, fue un acontecimiento. El barco que llegó casi de 300 metros. Ahí están las imágenes. Casi de 300 metros de eslora. Pues, es un barco de última generación, de los que no podrían entrar al puerto actual por las dimensiones que tienen. No podría hacer maniobra, sería muy riesgoso. Y ya, afortunadamente, pudo entrar al primer barco ya con, no nada más para hacer pruebas, sino trayendo carga. Y nosotros le cuento que hicimos la transmisión. Lo sé, vi las fotos. Desde las 6.30 de la mañana. Extraordinario cómo se veía. Inclusive, cuando me llegaron a mí, que nuestro buen amigo Nacho Reina nos hizo el favor de enviar. Yo no distinguía bien, veía unas lucecitas en el firmamento, pensaba que era, diríamos, había sido un óvni que alguien retrató. Y no, eran las luces de las grúas post-Panamax, que son unas grúas de dimensiones extraordinarias. Ahí están, sí. Que, pues, de alguna manera, tienen unas luces para que seguramente los aviones no vayan a chocar con ellas por las dimensiones que tienen. Entonces, a mí me hubiera gustado más difusión, porque efectivamente, así como en el año 1912 se inauguró la modernización del puerto de Veracruz, pues, ciento y pico de años después, hay una ampliación que nos pone a Veracruz a la altura de los puertos más modernos del mundo. Y además, el puerto nuevo, pues, para que tengamos una idea, el puerto actual, o el puerto viejo, maneja alrededor de 20 millones de torneras anuales. Un poquito más, buscando eficacia, etcétera. Pero este va a manejar arriba de 90 millones. Hay una inversión muy fuerte, tanto del gobierno federal, tanto de recursos que el propio puerto genera. Esa es una de las ventajas que tienen las administraciones portuales integrales. Porque en lugar de mandar el dinero a la federación y que la federación lo regrese a veces a cuentagotas y a veces incompleto, todo lo que el puerto genera de ingresos se queda aquí. Esa es una enorme ventaja. Obviamente, hablo de recursos que maneja la API, para reinvertirse. Y eso ha permitido un crecimiento exponencial, pero además de la mano con la iniciativa privada. La obra que está dentro del agua la hace la administración portual integral y algunas vías de acceso, alguna infraestructura, pero todo lo demás lo hacen empresas privadas que en el medio legal o oficial se les conoce como empresas sesionarias. Y viene más, los próximos 12 meses podrían estar ya concluidas otras 5 terminales. Claro. Que representa una gran oportunidad. Una gran cantidad de empleo, una gran derrame económica. Yo haría una petición aquí, algunos diputados están pensando que andan buscando dónde conseguir recursos, están pensando quitarle a las administraciones portuales integrales hasta el 30% de sus ingresos. ¿Para qué? Para ayudar a los municipios. Yo estoy de acuerdo que al municipio hay que ayudarnos. A lo mejor un puerto tiene que ayudar a arreglar las vías de acceso que pasan forzosamente por la ciudad. Pero una cosa es ayudar y otra es quitarle presupuesto. Si les quitan presupuesto, como algunos están proponiendo, simplemente en lugar de que un proyecto que puede ser de 10 años o de 15 años de inversión constante le restan recursos, pues a lo mejor se puede llevar el doble. Y necesitamos urgentemente modernizar nuestros puertos. Eso requiere dinero. Por lo pronto Veracruz es una realidad, como siempre. Pues se volvió una realidad a pesar de tantos escollos. Y muchas felicidades a gente como usted que trabajó ardua. Muchas gracias. Pero la realidad es que al final triunfó la razón y triunfó Veracruz. Eso hay que celebrarlo. Muy buenas noches. Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.